¡Hola! 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 ¡Ya tenemos la relación perfecta! Muchachos, no nos fallemos, esta vez no nos fallemos. Por favor, nos piden, ¿eh? Hoy empezamos a decirnos las cosas, jugando, sacrificando, no hay ni idea. Hoy ganamos por nosotros, por esto que yo digo que se empieza a armar ahora, por esa poca familia, mucho que viene, y por este torneo que nos dan a preparar. ¿Estamos? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al vestido de muchachos! ¡Vamos! ¡Se terminó el ayuno! ¡Regresa el fútbol al estado de Yucatán con el comienzo de una nueva temporada, el Torneo Clausura 2015 del Ascenso MX! Los venados regresaban a la actividad después de un largo receso para presentarse ante su afición en el primer partido de la temporada en el Estadio Carlos Citurral de Rivero, recibiendo a los estudiantes de Altamira. ¡Aló! ¡Alé! ¡Al venados! Los venados estrenaban día y horario para sus compromisos como local del Clausura 2015. Ahora, los viernes a las 8.30 de la noche. El yucateco Ulises Briseño no desaprovechó la opción que se le presentó apenas a los 5 minutos y con pierna izquierda empujó el balón a las redes enemigas para escuchar el grito de gol de los asistentes en la tribuna. La desesperación al ver que el segundo gol no llegaba se hizo presente en las tribunas pues los venados generaron muchas oportunidades aunque no culminaron dentro de la portería. ¡Aaah! Hasta que en el ocaso del partido, Ignacio Carrasco empalmó de pierna derecha un rebote en el área estudiantil y puso el balón inalcanzable para el arquero Austin Guerrero en lo que fue su primer tanto como venado. ¡Aaah! 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 Inicio victorioso 2 por 0 del Club de Fútbol Mérida contra Altamira. Los cerca de 8.000 aficionados se fueron con un grato sabor de boca por el desempeño de su equipo. El próximo sábado, 17 de enero, a las 5 de la tarde los venados viajarán a Oaxaca para enfrentar a los alebrijes en duelo de la jornada 2 del torneo. Y será hasta el martes 20 de enero cuando los venados regresen a casa para su debut en la Copa MX para recibir a las 9 de la noche a los Diablos Rojos del Toluca. Y dejar más claro que nunca en este 2015 que en el Iturralde manda el venado y que en Yucatán se dice ¡Primero! ¡Soy venado!